La OTAN desplegará 700 tropas adicionales para ayudar a sofocar cualquier nuevo brote de violencia en Kosovo. Las fuerzas de apoyo a la paz de la OTAN han acordonado la zona donde el lunes se produjeron enfrentamientos con ciudadanos serbocosovares que causaron 30 heridos entre los efectivos de la alianza. El motivo de los disturbios son las elecciones a la alcaldía. La OTAN y la Unión Europea tratan de mediar entre Prístina y Belgrado. La OTAN, las fuerzas de la OTAN, va a tomar todas las acciones necesarias para mantener un ambiente seguro y seguro para todos los ciudadanos en Kosovo. Y continuaremos a actuar en parcialmente en línea con nuestro mandato de la Unión Europea. Se están realizando intensos esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión de la situación. El presidente serbio Alexander Butchik ha pedido a los embajadores de Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos que garanticen la seguridad de los serbios de Kosovo. Por otro lado, en un mensaje de vídeo emitido el martes por la noche, el primer ministro de Kosovo, Alvin Kurti, insistió en que los alcaldes elegidos el 23 de abril son los únicos que tienen legitimidad para estar en los edificios municipales. Los disturbios han surgido a raíz de un enfrentamiento que tuvo lugar la semana pasada después de que funcionarios albaneses, elegidos en votaciones con muy poca participación debido al boicot por parte de los ciudadanos serbios, entraran en los edificios municipales para tomar posesión de sus cargos. Cuando los serbios intentaron bloquearles, la policía de Kosovo disparó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. O entonces, cuando comenzaron los altercados. ¡Gracias!